Acá nos encontramos en un día muy particular, como es el día 19 de septiembre, realizando un evento simple, sencillo, pero marcando la presencia de la Universidad, de la Secretaría de Extensión, en particular de la Comisión de Discapacidad, en el Día de las Personas Sordas. Bueno, y en este día, 19 de septiembre, recordamos la creación del primer colegio en Argentina dedicado a la atención de personas sordas, a la educación de personas sordas. Entonces, es así que se conmemora hoy, de manera nacional, el Día de las Personas Sordas. Este colegio se creó en 1885. Y aprovechamos esta jornada para concientizar a nuestra comunidad universitaria acerca de la importancia de reconocer a las personas diferentes y aceptar al otro como un diferente y poderlo incluir en la sociedad. Estamos con un acto sencillo, simple, con la participación de la Escuela de Lenguaje de Señas, quienes van a interpretar algunas canciones, un poco para marcar esto, marcar la presencia de las personas sordas y cómo la universidad, a través de distintos, tanto de la Comisión como mismo de la Escuela de Lenguaje de Señas, va haciéndose cargo y procurando la inclusión en todo lo que es el ámbito académico y en el ámbito universitario. Hoy en día vivimos momentos, atravesamos momentos sociales bastante difíciles, en donde la inclusión se hace un imperativo, pero en la medida en que podamos relacionarnos con el otro, acertando sus diferencias vamos a tener un cambio considerable. Es por eso que apelamos a concientizar a las personas acerca de la inclusión. La Comisión de Discapacidad es una comisión muy activa, de manera permanente está haciendo y conmemorando los, y poniendo, digamos, dándole visibilidad a las distintas problemáticas. Hoy por hoy creemos que es relevante hacer, digamos, un llamado a encontrarnos con el otro, diferente, y así construir una sociedad más justa e inclusiva. Gracias. 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 La verdad que desde que estoy en la gestión, permanentemente todos los días que se hacen referencia a la discapacidad, se visibilizan a través de diferentes acciones, acciones planificadas y con mucho compromiso. Gracias. Gracias.